Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Dr. Segarra donde como sabéis hacemos el mejor ASMR del mundo y hoy la pichetera.cat me ha enviado este paquete de aquí lo vamos a abrir en directo ojo a la cajita porque el sonido es increíble la vamos a abrir aquí porque he pedido la alimentación de un futbolista profesional quiero saber cómo se alimentan y aquí dentro está la alimentación de un futbolista profesional y Segarra va a estar durante 24 horas comiendo como un futbolista profesional ya lo sabéis, así que no vamos a perder más tiempo en esta caja inmensa yo creo que hay a nivel de pescado lo que un futbolista profesional debe comer la vamos a abrir, os la voy a enseñar si alguien quiere algo que me lo pida porque se lo voy a hacer llegar y vamos al lío, no vamos a perder más tiempo tengo aquí mi cúter así que nada, vamos a abrir la caja a ver si conocemos todo lo que hay aquí dentro dejar un buen like si queréis más 24 horas haciéndome pasar por futbolista como sabéis y para quien no lo sepa debería saberlo la alimentación cuando haces deporte es vital comer pescado es muy muy importante básicamente porque a nivel de proteína es lo que te va a dar ese plus ese gol ese pase esa asistencia así que no vamos a perder más tiempo vamos a abrirla en ASMR obviamente unboxing aquí en directo voy a ir me me que lo me 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 te ¡Suscríbete! Que no me quiero cortar Para la gente que me preguntara ¿Esta tienda? ¿Esta? Aquí tenéis Como podéis buscarlo La pichetera.com Lo que me gusta Por lo que me han contado Y que obviamente Es verdad porque lo voy a comprobar yo mismo Es que es todo fresco Y os digo a nivel de alimentación Es que es súper importante que el pescado sea fresco Porque es que si no es muy difícil Que puedas llegar a conseguir Madre de Dios Como os he comentado Pues a nivel de proteínas Sobre todo para rendir bien En el campo Y ahora pues os voy a enseñar Lo que me han traído Y la vamos a abrir ¡Polpito! Increíble Increíble Dios Me voy a poner las botas Ya os lo digo Esto de aquí que es Boquerón Boquerón Increíble Vaya Paco Opening sorpresa No me esperaba cosas de estas La verdad Atención Más boquerón ¿A quién no le gusta el boquerón? Dios Estoy flipando Vale Boquerón Pa' dentro Esto Que no sé qué Esto es atún Creo Esto es atún Ole Sí señor Sí señor Sí señor Atún Esto es atún Súper Taquitos de salmón Ah me encantan Ah me flipan Vaya regalo de Dios Vaya regalito de Dios Salmón Este es de los alimentos Más importantes Sobre todo Para la gente que hace deporte En mi caso Futbolista Súper importante Ya os digo A nivel de proteína Este es de lo mejor Más salmón Ole Más salmón Para cegarras Sí señor Sí señor Salmonete Salmonete Dios Lo vamos a poner Lo vamos a poner todo bien Ahora Quería Quería que lo vieses Quería que lo vieses Dios Estoy flipando Tío Más pescadito Sí señor Dios Esto yo Ah esto es lenguado Esto de aquí Es lenguado Lenguadito Huele a mar Lo que me gusta Es que es fresco Fresco Si alguien quiere Alguna cosa Que me la pida Péjate Con total confianza Más lenguado Lenguadito Para cegarras Ole Vaya Caja misteriosa Otro lenguadito Esto Esto es rape Esto es rape Sí señor Sí señor Esto es rape Sí señor Más rape Increíble El rape Para mí Es uno de los pescados Que aparte Que están buenísimos O sea El sabor Que tiene Es que Y encima Si es fresco Como este Me parece increíble Me parece increíble Y a nivel de proteína También es de los más tops Gente que haga deporte Constante Como se agarra Por ejemplo Comer pescado así Blanco Va Súper Súper Más salmón Que no falte salmón Es que a mí me encanta el salmón De verdad Lo estoy viendo Madre mía Vaya caja sorpresa Hay de todo Hay de todo Hay de todo Salmón Tete Mira Uno Dos Tres Madre mía Y cuatro Increíble Increíble Aparte Os lo juro Huele a mar Que flipas Esto es Bacalao Bacalaito Para desalar Soy muy fan del bacalao Otro pescado Blanco Que es muy bueno Si hacéis deporte Si hacéis deporte Es súper importante Comer este tipo de pescado Del norte Esto viene del norte Pero no del norte de España No, no Del norte de Suecia De Finlandia De Dinamarca La verdad que Mirad, mirad What Me vais a permitir Que luego Haga un poco Una destroza con la cama Esto no sé qué es ¿Qué es lo que ¿Cómo se abre esto? No tengo idea que es esto Ah, mejillones Dios, cómo huelen Huelen increíbles, mejillones Estos son mejillones Vaya pintarra tú Vaya pintarra Otra de las cosas súper importantes Si queréis hacer deporte Si queréis rendir a alto nivel Mequillones Escaparte Ya, no porque me los han enviado Es que mirad qué pintación Esto sí que es bueno Esto sí que es bueno, mejillones Vale Dejadme que guarde esto Vale, salmón, increíble Más salmón Increíble Hostia, tengo salmón para aburrir Luego os he dicho Si alguien quiere probar alguna cosa Que me lo pida, eh Que me lo pida Lo leo, esto El rap Alimentación 100% de futbolista, eh 100% de futbolista Ya lo digo Lenguado Otro de los pescados Que de verdad Me flipa muchísimo Y os digo De la pesetera Puncat Que Tiene una pinta O sea Tiene una pinta Os dejaré En mi En mi Descripción del vídeo Los enlaces Para que vayáis a verlo Para quien quiera Que pueda comprar Porque ya os digo Vale muchísimo la pena O sea Fijaros todo lo que hay Hay de todo Y sobre todo Para gente Como nosotros Que nos gusta el deporte Que nos gusta Competir A alto nivel Y donde la alimentación Pues la verdad Que es súper Súper Importante Así que chicos Espero que os haya gustado Este unboxing Con comida De futbolista Profesional Esto es lo que hay que comer No vale comer solo hamburguesas No vale comer solo pasta No vale comer No No vale comer McDonald's Siempre no Hay que poder también comer pescado Pescado fresco Pescado bueno Como el de la pichetera Puncat Que os digo Es muy muy bueno Vale la pena Yo lo recomiendo Y lo que os he dicho O sea Este es básicamente Lo que alternan Sobre todo Los futbolistas Cuando Aparte de comer Carne Pues yo pues también Toca obviamente Comer pescado Os dejo por aquí El enlace En la descripción del vídeo Para que podáis descargarlo Comprar pescado Lo que queráis Vale Y nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Vale Un abrazo muy fuerte Y hasta pronto La pichetera Puncat Que grandes Vaya paquetón Que me han enviado Hasta pronto Chao chao Vaya paqueto Vaya paqueto Vaya paqueto